Hola que tal, soy la doctora Luz Celestial y les quiero contar algunas experiencias paranormales que he tenido además, creo que también tengo el don de la clarividencia es decir, tengo la facultad de ver algunas cosas que otras personas no pueden me ha tocado ver almas en pena que suplican por ayuda pero hay demonios que impiden que les brinde apoyo a esas almas en sufrimiento es una lucha a muerte pero Dios bendito me encomendó esta misión y confío en no fallar y poder llevar por un buen camino a esas almas que vagan sin rumbo sé que quizá no me crean, pero solo les pido que se pongan en mi lugar y traten de entenderme si les cuento esto, es porque sé que en este espacio no seré juzgada he de mencionarles que esto me sucede desde mi infancia para ser exactos, desde que tenía 5 años de edad me pasan estos eventos mis padres siempre han sido enérgicos conmigo y rectos en lo posible cuando yo les comentaba mis experiencias paranormales las cuales, a mi corta edad no podía entender ellos dudaban de mis palabras, ya que eran escépticos y no creían todo lo que experimentaba pero conforme fueron pasando los años y les platicaba mis vivencias ellos fueron cambiando de pensar y poco a poco se acercaron a la religión cristiana y a partir de entonces se esforzaron para hacerme una persona de alma y espíritu fuerte el primer evento que tuve como les mencioné fue a los 5 años recuerdo que siempre que llegaba del kinder en una de las ventanas de la casa veía a un payaso quien me daba la bienvenida e incluso hasta me hacía gestos muy divertidos al ser mi mente inocente pensaba que era un detalle por parte de mi hermana mayor algo así como un regalo cuando le cuestionaba sobre ese payaso que estaba afuera de la casa ella me decía que no había nada en dicho lugar por mi parte yo pensaba que eran mentiras y que guardaba más sorpresas para mí ese fue mi primer evento paranormal que tuve y de ahí vinieron muchas más manifestaciones cuando iba en la secundaria me dio por creer en los ángeles y encomendarme a ellos me gustaba mucho la idea de pensar en sus alas o en llegar a verlos y creo que en una ocasión pude ver a uno esa tarde al regresar de la escuela ya a punto de anochecer vi a una persona sentada en un tubo de cemento la cual estaba unos metros adelante de mi camino lo raro de la situación es que esta persona irradiaba una intensa luz que hasta cierto punto me deslumbraba e impedía que la mirara a detalle a pesar de eso aprecié como se dibujó una ligera sonrisa en su cara al mismo tiempo que me hizo una seña de bondad y amor les juro que lejos de asustarme con esta experiencia me generó dentro de mi ser una paz y tranquilidad enorme pero en un parpadeo todo cambió aquella luz que emanaba desapareció por completo y pude apreciar que la vestimenta que traía puesta era de color negro posteriormente desapareció de mi vista más esto se trató de una señal de un percance que sucedería un par de días más adelante una semana después uno de los amigos de mi hermana se cayó de una camioneta en ese accidente él se pegó en la cabeza y estuvo internado en el hospital cuando salió de peligro mi hermana fue a visitarlo para ver cómo se hallaba en dicha visita platicaron de algunas cosas y entre ellas del accidente le dijo que pensó que iba a morir pero en ese instante una persona vestida de color negro con el cabello peinado hacia atrás y de piel blanca se hizo presente ante sus ojos solo para decirle que no era su momento sin duda aquella persona que vio el amigo de mi hermana fue la misma que yo vi días atrás entre las manifestaciones que he percibido algunos han sido sonidos raros pero lo que más he presenciado son los espíritus de esas personas que ya no están en este mundo terrenal y que por alguna razón necesitan ayuda otro de los eventos que marcó mi vida me ocurrió cuando tenía exactamente 17 años durante esa etapa atravesé por situaciones familiares muy complicadas estaba cruzando por una enfermedad delicada y por tal motivo solo me la pasaba acostada en mi cama triste y deprimida pero esa tarde aconteció algo aterrador no había pasado más que un par de minutos cuando sentí una rara sensación en mi cuarto como cuando alguien te observa detenidamente así que abrí los ojos pero al hacerlo me llené de miedo encima de mí se encontraba un ser espectral tal parecía que se trataba de un demonio ya que tenía grandes garras y fauces muy grotescas este ser del infierno al notar que lo veía de inmediato dio un tremendo salto al techo y caminó a toda prisa hacia un costado era una criatura de apariencia humana pero de menor altura su cuerpo desprendía un olor que casi me hizo vomitar un aroma en verdad desagradable esa bestia torció la cabeza y la giró hacia abajo se me quedó viendo con una mirada retadora por un instante pensé que era una pesadilla mas al ver que todo era realidad me asusté demasiado me metí debajo de las cobijas y comencé a rezar varios salmos mientras rezaba con desesperación y fe pude sentir que las cobijas se movían de manera extraña aquel demonio estaba pasando sus garras por encima de las cobijas al mismo tiempo que emitía un quejido al respirar esta fue la gota que derramó el vaso mi mente no soportó tan impresionante vivencia por lo que me desmayé en ese momento desgraciadamente esa cosa o bestia me continuó acechando era de un aspecto delgado su piel era de color gris y su rostro estaba cubierto por abundante pelaje al verme solo doblaba la cabeza para seguir mis pasos y buscar con insistencia mi mirada para verme a los ojos ahí comprendí que este tipo de seres impiden el desarrollo de personas con un don especial de luz y de esta manera impedir que ayuden a esas almas en desgracia pero con el pasar del tiempo me di cuenta que este evento no solo yo lo veía pronto supe de una persona que también podía observar a estos seres o demonios pasó un largo tiempo de ese evento en donde entré a estudiar medicina y empecé a prestar servicio cierto día mientras estaba en el internado médico ya terminando la guardia en el servicio de cirugía uno de mis compañeros se puso a platicar con el médico residente sobre cosas paranormales en aquella plática en la cual también estaba presente mi compañero contó que un niño tuvo la mala suerte de ver como un ser sobrehumano saltó de un muro al techo de otra casa lo que más me inquietó de su plática es que al describir a esa criatura me di cuenta que era muy similar a lo que yo veía constantemente otro de los eventos que dejó huella en mi vida lo experimenté con mi abuelo ya que vivía en su casa durante un largo tiempo esto porque estaba estudiando el doctorado y su hogar quedaba cerca de la escuela poco después de haber llegado a vivir comencé a escuchar como un par de tacones recorrían el segundo piso esto era tan constante que llegó el día que me acostumbré a ese ruido de hecho fueron varias las veces que pensé que era mi tía quien había olvidado algo y regresaba a toda prisa aunque ese pensamiento se borró cuando de un momento para otro escuché que ese sonido de tacones cambió por unas pisadas estoy segura que no eran de una persona para no asustarme más de la cuenta decidí dejar eso por la paz y tratar de no hacer caso pero un día platicando con mi madre le conté sobre esa peculiar situación ella con una cara muy sorprendida me comentó que mi abuela antes de fallecer escuchó exactamente lo mismo incluso llegó a pelear con la vecina diciéndole el por qué tenía un bordel cerca de su casa después de que mi abuela escuchara esos sonidos ella sufrió un accidente cayó nada menos que del techo de ese cuarto donde yo dormía recuerdo que aún estando en casa de mi abuelo en una ocasión me atreví a grabar durante un par de minutos las pisadas de esa entidad quizá no me lo crean pero grabé con claridad como un alma en pena pedía que le ayudara era una voz desgarradora como en agonía así que para saber que no era una alucinación creada por mi mente le puse ese audio a mi hermana quería cerciorarme que no estaba loca para mi sorpresa ella escuchó lo mismo mas este audio nos asustó tanto que mejor opté por borrarlo de mi celular se escuchaba un tétrico lamento como si estuvieran lastimando a una persona en algún momento llegué a pensar que estaba mal de la cabeza pero a pesar de las constantes manifestaciones pude salir adelante y entrar a trabajar en un hospital del gobierno fue entonces que las cosas paranormales que observaba fueron más evidentes así que tratando de encontrar alguna respuesta lógica a todo esto tomé la decisión de hablar con un neurólogo él me comentó que probablemente tenía algún foco epiléptico en el cerebro que ante demasiada presión éste se activaba y me producía alucinaciones como escuchar ver gente o seres no humanos algo así como bestias deformes en representaciones abominables me quedé con esa idea por mucho tiempo así que cuando me sucedían estas cosas solo pensaba que eran alucinaciones de mi cabeza y tal vez necesitaba algún tipo de tratamiento sin embargo éste no era mi caso ya que pronto mi pareja fue testigo de estos fenómenos mi vida fue tomando su curso y logré formar una relación estable con mi novio actualmente esposo quien practica la religión cristiana recuerdo que cuando platicaba con él sobre estos temas en nuestra época de noviazgo él me decía que posiblemente una persona me hizo un daño con una brujería un trabajo con demonios o algo no grato para los ojos de su Dios supremo él me pedía que me encomendara a Dios y suplicara misericordia ahora que estamos juntos ya como esposos las cosas son diferentes porque los eventos suceden hasta cuando él está presente y pareciera que estos demonios y manifestaciones quisieran atacarlo también cierta noche poco antes de dormir algo tiró una de mis bolsas de maquillaje la cual pasó muy cerca de mi cabeza esto le generó cierta inquietud a mi esposo al grado que un gesto de miedo se vio reflejada en su cara empezó a buscar alguna respuesta lógica al evento pero no encontró ninguna era difícil explicar que una bolsa haya salido disparada a un metro de distancia los muebles en cambio en la noche también se llenan de mala energía truenan sin razón alguna incluso hacen ruidos como si algo o alguien los estuviera moviendo mi esposo para darme ánimos solo dice que nada sucederá y que esto pronto llegará a su fin que no hay nada que temer porque Dios nos protege del demonio no obstante durante otra madrugada cuando ya estábamos durmiendo escuchamos como se acercaron unos perros a la puerta de nuestra recámara ya que su caminar fue muy característico pero lo que más resaltaba es que sus garras resonaban al tocar el suelo parecía que estaban feroces y llenos de rabia tanta era su mala vibra que se podía sentir como estaban esperando el momento en que abriéramos la puerta para poder atacar lo más terrible es que no teníamos mascotas incluso mi mejor amigo es un fiel testigo de esto que me sucede ya que en varias ocasiones cuando lo he visitado en su consultorio algunos objetos se mueven por sí solos se escuchan las voces de personas que suplican por ayuda así como sonidos no aptos para el ser humano y no solo eso su televisor sin estar conectado a la corriente eléctrica llega a encenderse mostrando imágenes extrañas y sonidos de ultratumba no sé por qué me sucede todo esto la situación me genera un gran desconcierto hoy en día soy una persona totalmente encomendada a Dios debido a que hace algunos años me diagnosticaron una enfermedad en la que si no me cuido adecuadamente puede convertirse en cáncer así que estoy en tratamiento si a uno de ustedes le sucede algo similar a lo mío le aplaudo y comprendo porque creo que no cualquier persona puede soportar lo que nosotros podemos ver escuchar y sentir en verdad les digo es triste trabajar en un lugar donde se trata con enfermedades y donde a diario mucha gente deja de existir es ahí donde entiendo que estos demonios que veo entran para reclamar un alma en pecado he buscado ayuda para mi desarrollo espiritual y de poder controlar este don de luz ayudaré a los espíritus en desgracia que suplican mi ayuda para guiarlos hacia el camino de Dios y que por mala suerte son acosados por entes demoníacos quienes impiden que trasciendan ahora que ya terminé mi carrera y que por mis manos han pasado cientos de vidas como doctor es donde comprendo que esto que me pasa tiene una respuesta y esa respuesta es que tengo la misión de ayudar y de servir a que esas pobres almas se encuentren la paz eterna mientras tanto seguiré abogando para que esos demonios no los desvíen del camino de la luz con todo el respeto que se merecen me despido de ustedes y gracias por escuchar mi experiencia ¿qué tal amigos cómo están? espero que esta interesante historia de terror haya sido de su agrado no olviden suscribirse y activar la campanita así como compartir el contenido con sus amigos les dejo otros vídeos por aquí para que los vean recuerden que si tienen una historia que contar encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del vídeo les relato su amigo Antonio esto fue relatos paranormales hasta pronto gracias